Con el objetivo de fomentar entre el alumnado el interés por las matemáticas, se llevó a cabo a nivel estatal la segunda etapa de la edición 19 de la competencia Cotorra de Matemáticas 2016, con la participación de 1,527 alumnos de los niveles de primaria y secundaria. En esta segunda etapa permitirá seleccionar a los mejores estudiantes de cada nivel en un porcentaje no mayor al 10%, con la finalidad de invitarlos a participar en la tercera fase que corresponde a la Olimpiada de Mayo. La competencia Cotorra de Matemáticas permite a la estructura educativa ubicar a talentos en dicha asignatura, propiciar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y generar un espacio para que el colectivo docente comparta experiencias aplicadas en la enseñanza de las matemáticas en los planteles de educación básica. Los integrantes de la escolta de la Escuela Secundaria Nº 31, profesor Miguel Ángel Loya Martínez, recibieron un reconocimiento especial por parte del secretario de Educación y Cultura, Ernesto Don Lucas Hopkins, luego de obtener el tercer lugar en el concurso nacional de escoltas de bandera FEMEX BAM 2016. Orgullosamente comandante de escoltas de bandera FEMEX BAM 2016. Durante la ceremonia del lunes cívico realizada en el mismo plantel, destacó que este tipo de eventos permiten fomentar en el alumnado la importancia de los símbolos patrios que brindan identidad a nuestro país, igual como sucede en el resultado obtenido por los estudiantes en el certamen nacional. De Lucas Hopkins también dijo que la ceremonia del lunes cívico permite conocer la situación del centro de trabajo, por lo cual solicitó a docentes y alumnos mencionar las prioridades del plantel y luego de escucharlos estableció el compromiso de atender cada una de las peticiones con el respaldo del gobierno del estado. La Secretaría de Educación y Cultura arrancó de manera formal las actividades de promoción, ingreso y desempeño al servicio profesional docente que se llevarán a cabo el mes de mayo, junio y noviembre respectivamente a lanzar la convocatoria para participar en la jornada estatal de formación y acompañamiento para la evaluación del desempeño 2016. El titular de la SEC, Ernesto de Lucas Hopkins, señaló que por instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich, nunca más el maestro volverá a estar solo en ninguno de los procesos de la reforma educativa y su honor será un referente de éxito profesional, docente y responsabilidad para el magisterio de todo el país. Al respecto, precisó que se trata de una actividad inédita, ya que en el anterior proceso no se llevó a cabo ninguna actividad formativa. Además, se invitará a los maestros evaluados para que se capaciten como formadores acompañantes y compartan su experiencia con los docentes que sean convocados, lo que permitirá recuperar los niveles académicos de excelencia y así Sonora tendrá los mejores docentes. De Lucas Hopkins, destacó que con la experiencia y apoyo de dichos docentes, se fortalecerán las habilidades del magisterio en general para impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes de la entidad.